La Unión Europea está viviendo un momento de una enorme trascendencia. El fracaso de la cumbre de la Unión Europea, del Consejo Europeo, en relación con el asunto de los refugiados que ha acontecido en los últimos días, nos sitúa ante una perspectiva según la cual la Unión Europea, las instituciones, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo van en una misma dirección, en tanto que el Consejo Europeo, los países, los gobiernos, las naciones van en otro. No se trata solo de analizar, de tenerse en los temas menores, los árboles nos deben dejar ver el bosque. Y en este sentido debemos llamar a la opinión pública de todos los países miembros, a los ciudadanos europeos, para que sepan y para que expliquen y para que exijan a sus gobiernos que lo más importante es que prevalezca la solidaridad, la idea de los valores de la Unión Europea respecto de lo que puedan ser los intereses de las naciones, de los gobiernos. Una Unión Europea integrada, una Unión Europea de ciudadanos europeos debe resaltar la solidaridad por encima del nacionalismo. Corremos el peligro de que las naciones, los nacionalismos europeos, en esta crisis de los refugiados, entierren la idea de Europa con unas consecuencias que pueden ser enormemente peligrosas para el conjunto del proyecto europeo.